Continuando con nuestro recorrido por las playas más populares de Lima, hoy llegamos al distrito de Chorrillos, para conocer un lugar muy famoso debido a que lleva su nombre en honor a una trágica historia de amor. Para llegar aquí usamos el camino más fácil, vinimos en Metropolitano hasta la estación Boulevard y bajamos por el Puente de los Suspiros hasta llegar a la playa, y luego desde ahí caminamos en dirección al Salto del Fraile. Hacia allá tenemos que llegar, como pueden ver ya hay bastantes personas tomándose fotos, y también pueden encontrar ahí un restaurante que lleve el mismo nombre en honor a la zona. Un dato importante es que el Salto del Fraile pertenece al malecón de la playa La Herradura, pero en esta parte no hay playa, así que no vayas a bajar porque es bastante peligroso, el lugar es solo un mirador, si quieres playa y arena puedes avanzar un poco más. El lugar lleva su nombre en honor a una historia de amor que es más una leyenda, sobre la hija de un marqués que se enamora y queda embarazada de un joven, el marqués sintiendo mucha vergüenza decide llevarse lejos a su hija y encerrar en un monasterio al joven. Llegado el día de su partida, pasan en barco por el mar de Chorrillos siendo vistos por el joven. El joven al no poder soportar la partida de su amada decide lanzarse al mar, y la hija del marqués decide hacer lo mismo. El marqués El marqués Este lugar es escogido por las personas para tomarse fotos. Si vas a venir, asegúrate de traer zapatillas que tengan buen agarre, ya que las rocas están un poco inclinadas y no queremos que te vayas a caer. Por cierto, no te acerques demasiado al mar, ya que en cualquier momento pueden venir olas gigantes, lo cual sería peligroso, aparte de que te mojaría toda la ropa. Este lugar es muy especial, tiene la mezcla perfecta entre aventura, adrenalina y hasta un poco de peligro, así que no debes dejar de ir. Y déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Y también déjanos tus sugerencias, hacia qué otros lugares o qué playas te gustaría que vayamos a grabar. Nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.